Historias paranormales e inexplicables Paranormal Shirley Hidalgo comentó Mayi Piña cuenta Mi papá se mudó a Cagua, recién casado, hace 50 años, dejando en Maracaibo a su mamá y demás familiares. Y cuando murió mi abuela paterna, él despertó hablando solo, y dijo que vio a su mamá, y que ella lo abrazó, y le dio un beso en la frente, y le dijo que vino a verlo. A la mañana siguiente, mi papá fue a un teléfono de esos de tarjeta, porque en mi casa no había teléfono, y llamó a Maracaibo, y para su sorpresa, su mamá había fallecido esa noche. Gustavo Maljada Matthew cuenta Con mi abuelo también me pasó. Mi abuelo, antes de fallecer, usaba un bastón. La cuestión, que cuando falleció, cosa que lo sentí mucho, una noche soñé con él, y lo vi que caminaba rápido, riéndose. Me miraba, y agarró su bastón, y lo tiró hacia la calle. Como que ya en ese plano, no se necesitan esas cosas. Estaba bien, y reía feliz. Nada, lo tengo en mi corazón. Yolanda Levario cuenta A mí me pasó también. Estaban dos hijas mías cuando sucedió. Un hermano mío falleció pasaditas de las doce del día. Y como yo no fui a verlo ese mismo día, bueno, ya era otro día la misma hora que él falleció. Yo estaba afuera con dos amigas que vinieron a darme el pésame. Y cuando se fueron, yo me metí para mi casa. Apenas entré a mi recámara, se escuchó que recorrieron el barandal. De mi recámara, hay una ventana que da a la puerta principal. Por ahí se puede ver quién llega, y me quedé viendo a ver quién tocaba. Y mis hijas estaban en la sala, junto con una perrita chihuahueña. Y ella quiso ladrar. Y no pudo. Parece como si le hubieran apretado el cuello. Total que nunca nadie tocó la puerta. Pero yo sí vi una sombra en la pared. Y era alto y robusto. Así era mi hermano en vida. Y el barandal estaba cerrado. Otro día le platiqué a un amigo mío, y me dijo que era mi hermano que vino a despedirse de mí. Y me puede mucho no haber ido a verlo, ni a sepultarlo. Es algo largo de contar, pero sí creo que ellos vienen a despedirse de nosotros.